Luego del incendio que se registró en el mercado Gómez Palacio, en el que la oportuna intervención de la autoridad evitó que el siniestro fuera mayor, la dirigente del excuartel Juárez, Julia Ávila, habla sobre cómo se han preparado para evitar este tipo de problemas. Mire, nosotros los del excuartel, desde que hemos tenido dos incendios, hemos tomado las precauciones. Ahorita tenemos todo el alambre, todo, las bajadas las tenemos bien instaladas, tenemos pastillas, para el momento de que haga un corto, bote las pastillas, tenemos nuevos transformadores, nuevas pastillas, tenemos el encablado también, acabamos de acomodar todo lo que es la luz, porque ahorita en tiempo de calor es cuando más se calientan los cables, por los refrigeradores, por los ventiladores, entonces ya nosotros hemos tenido mucha precaución desde que ha habido accidentes, hemos tenido precaución, esperemos primeramente que Dios nos ayude, pero sí, acabamos ahorita de acomodar, apenas acabamos de acomodar todo el clavado que está en el excuartel Juárez, y unas pastillas para el momento, como le digo, al momento que haya algún incidente, que empiece a prender de algún puesto, luego me bota las pastillas para parar el juego allí, en ese momento ya no sigan los demás puestos. He estado yo al pendiente y gracias a Dios, pues nos ayuda y no ha pasado incidentes. Más o menos, ¿cuánto dinero han invertido precisamente en estas medidas? No, pues sí hemos invertido bastante, no llevo un cálculo, pero sí más de 400 mil pesos en encablado, pastillas y de todo lo que hemos arreglado en los puestos, pero sí llevamos, nosotros mismos los hemos puesto, los mismos locatarios hemos puesto ese dinero, nadie nos lo ha dado, como Dios nos da a entender, pero para prevenirlos, para la seguridad de nosotros mismos. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.